El enfermero Omar Dietrich tiene 32 años de trabajar en el Ministerio de Salud. Jamás había vivido una jornada tan larga y agotadora como la de vacunar contra la COVID-19. Con entrega, voluntad, esperanza, sobre todo, de querer transmitir a la humanidad, querer vivir, sobre todo, mejorando la salud cada día. ¿Cuánto ha dormido estos días? Cuatro horas. Cuatro horas que son fáciles de decirlo, pero no comparables porque me ha recuesto, pero tengo el compromiso, las responsabilidades que me tengo que levantar y venir a ser parte del gran número de trabajadores, vacunadores. Desde la madrugada, el Ejército de Batas Blancas, el personal de salud del MinSA, llega a las unidades habilitadas para vacunar contra la enfermedad del coronavirus. Desde que nosotros venimos, venimos a orientar a la población, a darle su consejería a la población de los requerimientos sobre la vacunación, porque les hablamos de que las personas embarazadas no pueden vacunarse, personas que están dando de mamar no pueden vacunarse, personas que hayan tenido COVID menos de un mes no podemos vacunarlo. Aquí no se conoce de horarios ni de mucho descanso. Cada una de las responsabilidades cumple su función para hacer posible vacunar a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Llevamos aproximadamente una hora que he dormido en el transcurso de dos días. Hemos salido de nuestras casas a las una y media de la mañana y hemos regresado a las una y media del día siguiente, donde nuestros familiares nos preguntan, andas, vení tarde, andas cansado, quedate, no te levantes, andabas agotado. Y en lo profesional me siento muy orgulloso de lo que voy logrando cada día y hasta dónde vamos llegando. Y sobre todo la satisfacción que me da a mí, las gracias, las caras de esas personas que se me vacunan. En esta primera línea de batalla, cada uno es importante y clave, desde la persona que está organizando la fila, verificando los documentos de las personas, los digitadores, los distribuidores de las dosis y los que aplican la vacuna. ¿Ha perdido la cuenta de cuántas personas ha vacunado? La he perdido, pero no he perdido muchos rostros satisfactorios que ayudan, sobre todo porque lo animan a uno a seguir adelante con su agradecimiento que hay, porque dice que no esperaban ellos que nosotros los atendiéramos con gran cariño, voluntad y sobre todo con mucho amor. A casi siete meses de esta inmensa jornada de vacunación contra la COVID-19, estos últimos días el trabajo se ha intensificado, pero también las esperanzas del personal de salud y de la población se siente y se ve incrementada cuando a diario miles y miles se inmunizan contra el coronavirus. Para TV Noticias, Carlos de Nelcarquín. Noticias de Nelcarquín. Noticias de Nelcarquín.